¿Ya no juegas al Fortnite? Que va tío, paso. ¿Y eso? No sé, me ha aburrido ya, me he cansado. ¿Y el Metin ese? El Metin si juego. Estoy con el Peppy viciado. Bueno, me he dado si tan viciado, él está más viciado que yo. El cabrón hace ni streaming ya. Le ha dulcido el juego. Yo te vi el otro día un juego tope de extraño, tío. ¿Qué tal, Antonio? Con el Reverend. Ah, no está mal, pero le queda mucho todavía. El Rey en CS. Sí, sí, ese lo vi todo el rato. Estaba guay, pero le falta un poquito todavía. Solo que era... Es que no entendía mucho, ¿verdad? O sea, ¿qué era? ¿Un juego? O sea, no entiendo. O sea, ¿hay equipos? No entiendo nada, ¿verdad? Sí, era un juego que es 20 contra 20 contra 20. Sí, sí, pero... No sé, está bien, pero... Pero como que tardaba mucho en subir las habilidades, ¿no? Sí, ese era el problema. Yo lo vi que luego se costaba bastante. Sí, sí. ¿Pero la partida de un infinito o cómo? O sea, ¿cuánto dura la partida? No sé. No, se supone que el que llegue a todas las almas antes que el otro gana. Pero eso puede tardar una semana a lo mejor. Claro, claro, claro. ¿Qué es eso? Mira, ¿cuándo hacemos un dúo con...? Le dije al... Le dije... No sé si lo viste, pero le dije a Willy Red que si quiera farmar al gordete conmigo. ¡Claro! Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Le dio like, eh? ¿Le dio like? Le dio like, se viene. LOL. ¿Pero va a jugar al LOL o no? Sí, claro, claro. Le está pagando rico. ¿Te imaginas en bot ahí con Willy y el gordete? Ya, tío. Yo me he pilado, tío. Yo me he pilado, tío. Corre, dime. Rápido. Eh... Pues una Nami, ¿no? O así, yo qué sé, tío. ¿Sí? No sé, lo que tú quieras. Voy a apiar un brandado así. ¿Ves? Es que lo sabía. No, no, no. Esto... Ojo, con el escudo... Lo sabía. Te he dicho Nami y el Sin será como... Vale, si voy a apiar lo que quiero. Pero a ver, Nami que te proporciona. Velocidad de movimiento, ¿no? Sí. Pues yo también te la voy a dar, eh. Y sustain. Y luego la E, esa está OP. Vale. Júgate algo de risas. Esa cuenta de espada que la tienes, cabrón. Ya, pero voy a zoom en esta cuenta, eh. Última partida de placement, Nekin. A ver si la gano. Sí. 100%. Pero seguro que te instala. Mejor coge de Kaley mejor, ¿no? No tengo, no la tengo. La de Karris solo tengo. Mira. Solo tengo la de Karris. Algeimer, Sibir, Mordekaiser y Ashe. Bueno, según esto me dice Mordekaiser. ¿Tienes a Jhin? No, no, no. Si no tengo nada. Y Jhin está roto, tío, eh. Que asco del Jhin. Todas las partidas lo mismo. Eh, la Jhin no está mal tampoco, eh. No, pero el Jhin es el que está roto. O sea, el Jhin es absurdo, eh. No, pero Tristana está bien, creo, te lo juro, eh. Con los ítems de crítico y eso. No, sí, sí. Yo la veo un montón. Pero no sé. Es que la gente ha jugado con el prender. Oye, tío, ¿qué estás contando de las botellas? Que estaba viendo y me estaba riendo, pero no entiendo. ¿Por qué compras eso, las de cabras ese con cristal, tío? Porque sabe más rica, Antonio. Pero tú, si te bebes una botella de InnoSuit, si tú te bebes una Coca-Cola... De plástico, ¿no? De plástico, no te sabe distinta que si te bebes de lata. Es verdad, eh. Claro, entonces... Pero me gusta más, eh. Me gusta más. En plan botella, no sé por qué. Sabe distinta, pero creo que me gusta más. A ti que te gusta más, de lata. Tú, pero... Que digo que te estaba hablando, que no sé qué ha pasado. Que se me ha... No sé, se me ha cortado. A mí también, se me ha dicho. No sé por qué. ¿Qué ha pasado aquí? Pues eso, ¿qué estabas diciendo? ¿Cómo te va a gustar más el plástico o el cristal? No tiene sentido. Pues... No sé. Ay, están buenas las dos, la verdad. No te voy a engañar. Es verdad. La botella de cristal está top de buena, creo, eh. Pero es que no solo es verde cristal, la verdad. Mira, el top tier es, por ejemplo, en una Coca-Cola, el cristal. La lata, y luego ya el plástico, este guarro. Bueno, después del plástico tienes el tier, que sería como bronce. Con... Agua con polvo. Es lo del Burger King y todo, ¿sabes? Pues eso, en verdad... Sí, sí. A toda la asca, en verdad, eh. Pues yo me la bebo. Yo me la bebo a full, porque tengo mucha sed. Y la voy a hacer refills, ¿sabes? Claro, claro, es que es eso. En plan... Pero me ha dado la asco, eh. Ya, ya, pero me ha dado la asco, pero te digo, yo me la bebo, porque es gratis. Mira, mira, tiene pantaloncillos. Tiene pantaloncillos. Y una... Y una cosa de esas, con un collar de esos de... Jona Lulu, de esos... De Hawaii, Bombay... Son dos paraísos... Que bien... Que estoy... Usa con la full, ¿no? Sí. Me hajo un tristanito. Bueno, pero echas a la racca, en cuidado, eh. Ahí, ¿qué pasa, Antonio? Mira, mira. Al nivel 1... Vale, enchufo a este. Enchufo, enchufo. ¿Tienes prendero que tiene? Claro. Vale. ¿Puedo flashear? ¿La matas tú? Nice. Insane, mate. Tenía que curar aún, eh. Vale, buena. Tío, Warwick no quiere divear, tío. Warwick viene a todo el final. Mira, 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 fórmula 1, fórmula 1. ¡Pum! ¡Antonio! ¡La han matado! ¡Hostia! ¡Hostia! Vaya magia, ¿no? Papito, ahí pum. Vamos a celebrar. Por ellos, eh. Sí, sí, sí. Yo estoy ahí. Pero con todo, con todo. Este ya se muere. ¡Fucking more! ¡Fucking more! ¡Fucking more! Buah, la ha liado, tío. Salta muy corto. ¿La mato, eh? ¿La matas? Sí, 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 sí. ¡Let's go! ¿Cómo se ha liado a Rakan? ¿Has visto? Se la ha empujado bajo torre. Que pingado. ¿Cómo? Que bueno tengo mecánica tetristana, eh. Joder, podría ser tu main, hombre. Sí, sí. ¿No has pensado acertar a Rakan? Sí, sí. Yo creo que también, eh. ¡Fucking go! ¡Fucking go! ¡Torio! ¡Sáltale! No tengo salto. Uy, la he cagado de él. Vale, me matan a mí, Antony. Pues sí, eh. Pensé que ibas a... A la Rakanita. Es que no tenía salto, tío. Qué madre. Fallo mío. Si tengo el cronometro y no lo he usado, eh. Ah, se me acaba de activar. Ahora mismo. Hace cinco segundos. Te lo han cambiado a Rakanita. Tú a diez, sí. Ahí está bien. Lo han de caliente es que no lo matan. ¡Ojo, ojo! Hostia, me cagó un segundo para ulti. Vaya, ya está. Ya tengo el item nuevo que es lo que quería. Buah, lo tenía hace un montón, tío. Tiene a la Starbill, pesado. Buah, pero tú sí, eh. Hostia, viene el pajarillo. ¿Qué le vas a hacer? Buah, pero tenemos un dragón del océano, eh. Nos curamos. Y en bot, ¿qué pasa? En bot la tiran, tío. Que pinguean, tío. Que me da... O sea, no podemos hacer swap. Ellos tienen un personaje super OP. Y nosotros tenemos... O sea, un... Un... Lo tiramos. Buah, lo tiré a tope. Lo puedo pegar, eh. Buah. Va, si me curo un poco, lo maté, pero... Si viene. Si viene. Si viene. Si viene. Si viene. Madre mía. Todas mages tengo, eh. Si, si, si. Buena, buena. Me encanta Tristana, en verdad. Buena. ¿Te pones el escudo? Vale. Ah, lo mata, eh. No te pones el escudo, no te pones. Vale. Buena. Buena. Si viene dragón, eh. Como ha llegado a rapizar el canon. Vale. Si viene dragón, eh. Buah, es que está super OP, no sé. Me encanta, tío. Me había encantado esa... Ojalá fuese mine de carry, tío. ¿Por qué no lo haces? Tío, porque pasa, tío. Si no, vas a competir. Si, si, voy a competir. Crack. ¿Eh? Pero de top. ¿Y eso? ¿No lo he enterado yo de eso? Ah, pues sí. Buah, lo mato. Let's go. Mira que no se le he pegado. Buah, es que si yo me ha full... Me ha fullado, eh. Buah, voy a flashear, eh. Buah, que su mano soy yo, eh. Estaban muertos todos, tío. Me la ha jugado en el... Cuidado, Antonio. ¡Antonio, te has calentado muchísimo, hijo! ¡Que mentira, que mentira, que mentira! ¡Que mentira, que mentira, que mentira! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! Le pay, tío, mira. ¡Pum! ¿Ves? Los mata ese tío. Me la he jugado muchísimo Quedamos por ahí y nos vamos Luego de fiesta o qué Que hablas, a mí me gusta la fiesta, tío Que a mí me gusta la fiesta ¿Te mando una fiesta privada en mi casa o qué? Que hablas, tío, quédate ¿Qué? A mí no me gusta la fiesta Anda, me ha contado cada cosa, me he callado Que falso, hola, si no, en serio Nunca he salido de fiesta, yo creo Bueno, sí que he salido, pero en plan, no he hecho nada Soy un mojón No veo ni nada Antonio, ponte un puto equipo y te meto Me pidoco a colas, tío No, 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 pudo Tú sí que podés, sí que podés, eh Antonio, pum, cae Ah, pues sí, sí, puedo Escudir, escudir Escudir, negrin Oh, le pega a un puto guard, tío Había un puto guard, tío, le pega a un puto guard Tío, que mal Tío Ardencenser Bueno, voy a huirar al equipo, eh Fíjate, tú me estás viendo lo que es esto Lo ha matado, tío No sé ni qué ítem es ese, hijo Me matan, Antonio Bueno, yo sí que matan a este Cuatro tíos ahí, eh No, fíjate Yo matan, tío Vale, vale, Warfy, 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 Warfy Vale Arden, viste Ate Arden, ¿no? Eh, eso no lo te ha detecido un par de años Es igual, pero me ayuda a mí un montón Guay, yo le salto a la... ¿Eh? ¡Antonio! Me matan un montón, eh Yo te hago pill Yo te hago pill y pol Me vais a hacer los saltos, de los cojones Hostia Otro marcas, Antonio, eh Guau Friper ese, tío Va a 12-4, Antonio 12-4, tío Ha sido 12-4 Chaya Guau Guau, el rengar, tío Entiendo, eh Guau, le hago menos Lo hago menos uno de daño, ese tío Le quise salvar con el escudo Que no ha podido eso No, no, no La de la torre, hijo No, 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 que me está tan callando porque le pego a este Guau, está haciendo el flip-push esa peña, eh Acabamos ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, espetá y pelea Hostia, está aquí en el chat Guau, que miedo de auto No hago daño, ese tío Ojo ¿Y el otro? Ojo Insane, insane ¿Antonio? ¿Cuadra? Manos arriba Manos arriba Esto es un atraco Manos arriba Esto es un atraco ¡Eh, que me estoy muriendo! Vámonos Bueno, bueno, un poquito Guau, tío ¿Habéis visto como Carpita era buena? Venga, va, sí Te la compro Te la compro, a carma, eh Tío, que tengo mucho sueño Tío, que no puedo, siento mucho